Buenas tardes y bienvenidos, información en vivo en Telepaís. Iniciamos con nuestra unidad móvil en la unidad de mercados. ¿Cómo avanza la carnetización de gremiales, Álvaro Arias? Pablo, más de 6.700 personas que han pasado por el proceso de carnetización de un universo total de 31.000 gremiales. Precisamente para mayores datos y detalles nos encontramos con Kevin Martínez, él es director de mercados. ¿Y cuáles son los requisitos? ¿Cómo están dando este proceso? Por favor, buenas tardes. Buenas tardes. Justamente este proceso va andando muy bien. Tenemos gente y presencia de los comerciantes para venir a carnetizarse. Lo importante es presentar la patente única municipal con la que ellos cuentan y con lo que les legitimiza y legaliza para que puedan estar asentados en vía pública. Y de ahí se hace un control con sistemas, se hace un pareo con el sistema para ver la regularidad y la legalidad del mismo. Entonces se hace un doble control y una vez que se hace y realiza este control, se emite el carnet que dura. En un minuto la emisión del carnet es súper sencillo y súper rápido. Se le saca una fotografía y el carnet contiene la información del nombre, la dirección del puesto, las medidas, el rubro, dónde se ubica, el horario, los días, etcétera, que va a contar todos los carnets del sector gremial. ¿Es el promedio de personas que acude por día? Al menos tenemos entre 35 y 40 personas que van acudiendo por día. Hay días como, por ejemplo, el día mañana, jueves, se han comprometido muchas asociaciones en venir y hacer una carnetización. Esperemos que tengamos por lo menos más de 100. Y de esta manera, pero seguimos avanzando, vamos teniendo gente. Hoy día han venido alrededor de 50 personas. Tenemos 6.753 personas ya carnetizadas a la fecha. Esta tarde esperemos que venga otro buen número para que se sigan carnetizando. Y de esta manera seguimos avanzando en el proceso que tiene las características de voluntario y gratuito. Muchas gracias. Se debe recordar que este es un proceso que no tiene fecha de conclusión, que es permanente, así que usted puede aprovechar.